Hola, soy Lorenzo de Tareao.es y hoy te traigo una herramienta, otra herramienta para el terminal que, bueno, es brutal, es brutal. A ver, hace algunas semanas o meses, no sé, en otro vídeo anterior de YouTube que puedes encontrar en el canal, que se llama, a ver si me acuerdo, bueno, no me acuerdo, pero es sobre la herramienta JQ te he explicado cómo podías trabajar con archivos JSON, con archivos JSON directamente desde la terminal al final, pues tú en un momento determinado quieres obtener o sacar un archivo JSON y dentro de ese archivo JSON puedes querer extraer determinadas partes de ese archivo ¿y cómo lo haces? Bueno, pues la cosa es que no es tan sencillo, no es tan sencillo si no cuentas con una herramienta como puede ser precisamente JQ, JQ es una herramienta espectacular que te va a permitir hacer todo esto de una manera súper sencilla, vamos a ver, yo creo que lo tengo aquí en la tarea, vamos a ver site, dos puntos, dos puntos, atareado, atareado.es y vamos a buscar JQ, eso es, JQ, F, G, ya lo tenemos tratar archivos JSON en BAS, bueno, aquí te explico exactamente cómo lo puedes hacer y creo que por aquí, a ver, XML, mira, lo mismo, pero lo puedes hacer también XML y en XML te hablo de XMLint y un poco cómo lo puedes hacer, ¿vale? La historia está en que yo, bueno, desde que descubrí JQ para mí es una herramienta imprescindible y me gustaría o siempre me hubiera gustado encontrar una herramienta similar a, básicamente a JQ pero para XML y la cuestión es que la he encontrado, la he encontrado y es una herramienta simplemente como te he dicho, espectacular casi, que me he quedado enamorado nada más verla y se trata nada más y nada menos que de Dayshell o Dazzle, como lo prefieras se trata de una herramienta que te permite trabajar no solamente con archivos JSON sino también con archivos YAML y con archivos XML JSON, YAML y XML, o sea, vamos, es una navaja suiza de los diferentes formatos de archivos de texto plano y esto es una verdadera maravilla, es una verdadera maravilla porque te va a permitir hacer todo este tipo de cosas de una forma súper sencilla, así que nada, lo primero voy a hacer aquí pequeñito bueno, espérate, si acierto vale, ahora ya estoy aquí en pequeñito, eso es lo primero voy a cambiar las pantallas voy a cambiar las pantallas que ya me he pasado cambiándolas y lo que quiero es cambiar esta por esta ahora sí, ahora ya tengo que cambiar las pantallas una por la otra y vamos a ver cómo instalar esta herramienta, pues para instalar esta herramienta a ver si nos lo pone, lo puedes hacer con esta, con Homebrew, si lo tienes, con Docker con esta otra, pero yo me lo voy a traer directamente para Linux 64 haciendo esta operación también te lo podrías instalar directamente con Go, pero me parece un poco rollaco así que nada, ¿dónde me voy a instalar? en LocalBin, ¿qué es lo que sucede? que yo LocalBin lo tengo dentro del path con lo cual la instalación es súper, súper, súper sencilla ahora verás, voy a copiar esta instrucción me la voy a pegar aquí y en un momento la tengo instalada ls-la ahí está, Dassel ls-la-h Dassel, fíjate que ocupa 15 megas claro, es una barbaridad comparada con otras herramientas pero bueno, es que vale la pena y ahora vas a ver me voy a ir a mi directorio preferido a kaka y aquí me he descargado este archivo catnote.xml y aquí tienes un poco el contenido de note.xml ¿qué es lo que sucede? ¿cómo podría extraer, por ejemplo, TOF? pues, Dassel menos f, el nombre del archivo que era note y ahora punto tú o a ver, menos s a ver si es que me he dejado alguna cosa Dassel ah, perdón, Dassel select claro, si me dejo cosas ah, claro lo pone aquí más claro que el agua pone, error couldn't query note claro voy a repetir otra vez la operación cat note vale y voy a hacer las cosas bien hechas cat note vale, ya lo tenemos y ahora ponemos Dassel menos f hemos dicho que era note y ahora simplemente seleccionamos note.tu bueno, perdón punto note punto tu ahí está, TOF claro, tío es que si te dejas el note el principal es note si te dejas ahí el note pues tienes un problema vamos a hacer vamos a ver si podemos hacer alguna cosita más interesante note y vamos a poner aquí un note body por ejemplo y ahora eh internal y dentro de internal vamos a poner eh ejemplo y dentro de ejemplo eh data me estoy pasando, ¿verdad? sí data barra ejemplo y barra interna perfecto vale, ya lo tenemos vale vamos a tenerlo aquí en mente para que lo veas y ahora otra vez lo mismo Dassel menos f note y ahora sacamos note no sé si me lo deja así a ver sí, me lo deja perfecto note punto internal fíjate que ahora me saca punto y punto ejemplo brutal es que es brutal simplemente brutal de tener un lío impresionante hacer las cosas súper sencillas vamos a ver si nos podemos bajar algún jame el de ejemplo jame el sample algún jame el sample t t t t t t t sample files jame la injunction jame la injunction madre mía esa pronunciación de inglés va de 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 mal en peor a ver si tenemos aquí algo de información ver o me t t t t t cloud jame el configuration a ver aceptamos todo vale cloud jame el configuration a ver a ver qué es lo que hay aquí pa 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 para pa bueno cloud jame el configuration bueno aquí hay bastante información vamos a sacarnos este por ejemplo copiar y me lo voy a pegar aquí en un sample punto y ml al cat perdón sample punto y pIZ partir de ml ad me lo pigo aquí y vamos a ver el s ya tenemos ahí nuestro sample vamos a hacer vamos a extraer solamente las primeras líneas la primera línea es cloud y name vamos a extraer por ejemplo cloud vamos a extraer el nombre de la cloud por ejemplo ven que sería hemos dicho que sería tassel.fsample y punto cloud y punto nave, ahí está your claim name, claro, esta es la gran ventaja que tienes utilizando una herramienta como esta, es que todos los archivos los tratas exactamente igual, no tienes diferencias entre unos archivos y otros, todo funciona, vamos, como un reloj, vamos a ver si podemos sacar algo más de información menos n 50 líneas, vamos a sacar, 40 líneas va cloud, mira, cloud features y esta, self service portal, vamos a ver la misma operación cloud features punto self service portal y nos tiene que dar enable enable, ahí está, enable ahí lo tienes, es que es brutal vale, es que es brutal vale, pero no solamente se puede hacer esto con dassel, a ver si vuelvo otra vez a dassel a ver hemos dicho que era dassel xml para ir rápidamente a esto dassel es este, es este, ¿no? dassel dogs fíjate, fíjate, es que es que es que esto es una maravilla mira, 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 mira mira, 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 mira control a ver, no, este no, copiar control L para ir arriba, control alt V vale, fíjate echo, data, tal, 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 tal no sé qué, no sé cuántos claro, aquí tienes varios users primary true users vale, estos son varios users voy a ponerlo a ver, vamos a ponerlo en un archivo perdón echo y lo voy a poner en un archivo para así verlo claramente cat file punto xml creo que ah, lo he hecho mal bim file me deja aquí algunas cosas del tu comillas x dólar x y ahora lo mismo, ¿no? lo que hemos hecho anteriormente que era también lo podemos hacer así cat file y ahora es dazel va, dazel select menos f era sample sample no, le hemos llamado file file.xml y vamos a seleccionar por ejemplo data punto data punto data punto users cero punto name vamos a hacer una cosa users ah, que no me deja seleccionar users cero users vamos a ver qué pasa con users mmm a ver otra vez cat file y ahora si ponemos cero no me deja no value found for selector y si ponemos guión eh, perdón punto guión primary tampoco porque estoy al intentado anteriormente couldn't query for no claro, aquí sí que te deja seleccionarlos todos ah, no tampoco users punto primary ay, perdón a ver primary si me deja pues tampoco madre mía qué fracaso aquí tiene que haber truco 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 ah, menos primary a ver users punto guión primary igual a true punto name ahora sí igual a asterisco no, punto asterisco no deja primary users si ponemos y por qué no me deja users cero user cero punto name este no lo deja user cero punto name o sea te obliga a seleccionar el primary user cero primary bueno y si no lo tuviéramos vamos a ver vamos a ver vamos a hacer una provecilla va tt file espera un momento voy a hacer una cosa voy a quitar este del 2j y voy a quitar este del claro esto es una propiedad users a ver a ver a ver claro user y voy a quitar user y voy a poner index igual a cero f cero r uno alex vale y ahora sí claro ahora sí que podemos hacer esto ahora podemos hacer es day shell menos p menos p no menos f file y ahora tenemos que seleccionar punto espérate que no me acuerdo cat file y ahora es day shell day shell menos menos f file y ahora vamos a seleccionar punto data punto user punto index igual a cero punto name y ahora sí que lo selecciona claro fíjate cómo selecciona los atributos a través de index lo selecciona claro es que tal y como está puesto el anterior no está muy claro no está muy claro que lo puedas seleccionar así query atributos a ver si hay algunos ejemplos más la verdad es que esto es súper interesante aquí está select put ... mira descell one tool to rule them all quick start vale tititiritititi fíjate que ojo eh que te va a poder te permite añadir cositas A ver si lo podemos hacer, vamos a ver, el s-la hemos dicho que era catNode, vale, y ahora vamos a poner catNode, dayShell, put, string, xml, punto, note, punto, cosa, note.cosa, y ahora el valor va a ser ejemplo de cosa, míralo, 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 aquí está, cosa, ejemplo de cosa, perfecto, claro, fíjate lo sencillo que es añadir cualquier carácter, o sea, cualquier cadena aquí dentro, simplemente con esto, ahora nos quedaría reescribir, por ejemplo, el note.xml, lo sacamos, catNode, mmm, qué fracaso, nos ha metido solamente, nos ha metido solamente el final, eh, mmm, mmm, nos ha metido solamente la que hemos puesto, pero no entiendo por qué, porque tú fíjate que aquí sí que lo ha puesto todo, ah, ya sé lo que pasa, que le hemos puesto que lo, a ver, vamos a volver a hacerlo otra vez, este es catNode, este es catNode, eh, catNode.xml, ya lo tenemos, y ahora en vez de poner uno solo, vamos a poner dos, catNode, catNode, a ver si ha hecho lo que tiene que hacer, no, anda, mira qué maravilla, ahora sí que lo ha puesto, ahora sí que lo ha puesto, qué extraño, tío, esto sí que no, está muy chulo, bim note, a ver, yo lo que quiero es básicamente para, eh, que, que me permita editar, del G, del dólar, no, no, lo, 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 claro, el otro lo añade todo, pero aquí solamente, mmm, crea lo nuevo, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta, esto hay que tenerlo en cuenta, esto hay que tenerlo en cuenta, pero de la misma manera, fíjate esto, que interesante, catNode.xml, control A, V, eh, este otro que es, eh, deisel menos fNode, vamos a hacer un delete, menos pxml, y lo que vamos a hacer es borrar, punto, el tú, por ejemplo, note tú, a ver qué pasa, note.tú, esto ya es curiosidad, que es lo, couldn't query note, como que, ah, note punto, así, tú, diesel, a ver, man select, ay, perdón, man, diesel, a ver si está, no, no hay entradas para diesel, diesel menos menos help, solamente nos da esto, bueno, a ver, de todas maneras, llegados a este punto, y antes de liarme más, con lo que has visto ya, solamente con esto ya es suficiente, porque quiero decir, al final una herramienta como esta, que te permite seleccionar de una manera tan sencilla, como la que acabas de ver, es simplemente brutal, así que apúntatela porque seguro que le vas a sacar provecho no te quiero liar más, que ya te he liado bastante durante 20 minutos, venga nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego